Nuestro hígado es el gran laboratorio del cuerpo humano y tiene gran importancia a la hora de realizar las funciones vitales. El hígado es el encargado de ayudar al estómago a digerir los alimentos, eliminar las toxinas y almacenar energía. Llevar una mala dieta o mantener malos hábitos, como consumir alcohol o fumar, nos acerca a sufrir serias enfermedades hepáticas, que además de complicar nuestra vida cotidiana, pueden llegar a ser potencialmente mortales. Para no exponer tu salud, revisemos algunos alimentos que no deberían estar en tu dieta diaria. Productos de charcutería o embutidos. La gran cantidad de sodio que contienen este tipo de productos cárnicos puede causar un desequilibrio de las proporciones de líquidos en el cuerpo, lo que dificulta que tu hígado realice un filtrado eficiente. Esto podría causar problemas hepáticos, mucho más graves en el futuro. Las salsas. Para cuidar tu hígado, una buena decisión es decir adiós al ketchup, mostaza, entre otras salsas. Tal vez sería mejor hacerlas tú mismo, ya que el problema está en que contienen muchos azúcares añadidos. Las fuentes más peligrosas de fructosa son las que el contenido de azúcar es menos obvio, como algunos aliños de ensaladas. Las bebidas azucaradas. El alcohol no es la única bebida que puede causar serios estragos a tu hígado. También las bebidas azucaradas y refrescos. En dosis bajas pueden ser malas para tu intestino delgado, pero en dosis altas pueden llegar a producir toxicidad hepática. Los alimentos que proporcionan más cantidad de fructosa, uno de los ingredientes de los refrescos, contienen azúcares altamente refinados. Las patatas fritas. Si las compras ya congeladas, es muy posible que contengan un alto contenido de grasas saturadas. Las dietas altas en este tipo de lípidos llevan a un aumento de grasa presente en el hígado y afectan a la resistencia de la persona a la insulina. Los aceites vegetales. El aceite vegetal se oxida más rápidamente comparado con el de oliva a la hora de freír, contribuyendo al daño hepático o enfermedad del hígado graso no alcohólico. Lo mejor que puedes hacer es alimentarte de forma balanceada, evitando los fritos, los azúcares y los productos de chacutería. Tu salud y tu hígado te lo agradecerán.